Después de 33 años, ella finalmente descubrió la verdad de por qué él nunca llamó verdades chocantes. Hacía más de tres décadas que no se veían. Dejó a Karen con el corazón roto y rechazada. Ahora, quería volver a verla. Habían pasado más de 30 años y ella no era de las que guardaban rencor. Aceptó. Disfrutó reavivando su historia de amor, hasta que descubrió la sorprendente verdad de por qué él no volvió a llamarla hace tantos años. Primera cita predestinada. A los 18 años, Rick Edward y Karen Lynch tuvieron su primera cita. Eran estudiantes de último curso del Instituto Willow Grove de Pensilvania. Tenían toda la vida por delante. Rick estaba entusiasmado y nervioso cuando llevó a Karen a tomar un helado y a jugar a los bolos. Karen sentía exactamente lo mismo. Decepción. Karen recuerda haber pensado que tenían verdadera química. Una mezcla perfecta de desenfado e intriga que no se da muy a menudo. Ya se sabe cómo es cuando uno se enamora. No puedes esperar a ver a esa persona o saber de ella. Esperas ansiosamente a que te llame o te escriba. Uno solo puede imaginar la decepción de Karen mientras esperaba y esperaba que Rick se pusiera en contacto con ella. Esperar una llamada. El amor nunca es sencillo, así que Karen esperó concediéndole el beneficio de la duda. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que más le iba a valer esperar sentada. Cuando la llamada de Rick no se produjo, Karen se sintió confusa y decepcionada. Pensaba que su cita había ido muy bien. Quizá él no sentía lo mismo por ella. Comunicación limitada. En aquella época, la única forma de comunicación disponible era el teléfono fijo, así que era mucho más fácil pasar desapercibido si no querías volver a ver a esa persona nunca más. Pero, ¿por qué Rick iba a querer hacer eso? ¿Qué había cambiado? Así que la joven Karen Lynch se encontró en una situación confusa y desalentadora. Se preguntaba qué había hecho para que Aguar no volviera a llamarla. Larga espera. Los días se convirtieron en meses y los meses en años y, aún así, nunca hubo una segunda cita. Aunque Karen pensaba a menudo en Rick, el tiempo todo lo cura. Pronto dejó de fijarse en un chico que parecía completamente inaccesible y siguió adelante con su vida. Era guapa y dulce. No pasó mucho tiempo antes de que otra persona apareciera en su vida. Seguir adelante, acabó casándose con otro hombre. Era amable, cariñoso y carismático. En teoría, era todo lo que ella pensaba que quería. Tuvo hijos, formó una familia y vivió una vida muy feliz. Ella no sabía que Rick también lo era. Él también se casó y formó una familia. Pero el tiempo resultó ser una fuerza devastadora para ambos. Un giro del destino. Estos años vieron a la pareja casarse con otras personas y tener hijos. Ambos vivían felices y ajenos el uno al otro, pero algo seguía reteniéndolos a ambos. Pero en 2010, en un extraño giro del destino, ambos se divorciaron. Fue entonces cuando Karen descubrió por fin por qué uno de sus primeros amores no le había pedido una segunda cita. Solicitud de amistad. Después de 33 años de silencio, Karen recibió una solicitud de amistad que cambiaría su vida para siempre. Era de Rick, que volvió a aparecer de la nada. Gracias a Facebook, la pareja volvió a conectar y Karen no sabía cómo sentirse. Estaba completamente desconcertada de que él se pusiera de nuevo en contacto con ella. Una llamada inesperada. Se preguntó si aún estaría interesado en ella. Le sorprendió saber que él también se había divorciado recientemente. Sobre todo, porque fue el mismo año que ella. Después de intercambiar mensajes en las redes sociales, Karen recibió una llamada inesperada. Quería que tuvieran una segunda cita. Karen estaba confusa, pero aceptó. Se preguntó por qué ahora y no entonces. No estaba preparada para la respuesta. Encontrar respuestas. Para Karen, esta era su única oportunidad de preguntar por qué la cita que tuvieron en los años 70 no condujo a una segunda cita o ni siquiera a una llamada telefónica. Ella no sabía si este hombre podría volver a desaparecer. Después de la reconciliación, ambos empezaron a pensar en lo que podría haber pasado hace tantos años. Ella se sorprendió al oír el arrepentimiento en la voz de él. El momento perfecto. Tuvo que pasar la friolera de 33 años para que la pareja se reencontrara por fin y para que Rick se armara de valor para coger el teléfono y llamar a Karen. Pero cuando Karen por fin tuvo el valor de preguntarle por qué la había rechazado tantos años atrás, su respuesta la dejó atónita. Quería que llegara el momento adecuado para hacerle una pregunta tan cargada. Viaje al pasado. Cuando volví a ver a Karen en Facebook, empecé a pensar en que lo que pudo haber sido, admitió a Iguarda al ser entrevistado sobre la extraordinaria historia en un programa de televisión en febrero de 2017. Finalmente me armé de valor y la invité a una segunda cita 33 años después, dijo orgulloso Rick. Hacer la pregunta. Karen hizo la temida pregunta. Ella necesitaba saber la verdad. Para su sorpresa, su respuesta no fue nada de lo que ella imaginaba. Le escuchó en silencio mientras le explicaba lo que sentía por ella en aquel entonces y lo que estaba ocurriendo en su vida personal que le llevó a tomar esa decisión. No se lo podía creer. Explicación. Rick habló en voz baja, pero con tristeza, recordando lo que sucedió en aquel entonces. Resulta que Rick era un buen hombre después de todo, porque a pesar de haber tenido una gran primera cita, admitió que sufría terriblemente de timidez, lo que significaba que siempre estaba demasiado nervioso para coger el teléfono e invitarla a salir de nuevo, a pesar de intentarlo en numerosas ocasiones. Segunda cita. La pareja empezó a salir y Karen se dio cuenta de por qué Rick no la había llamado hacía tantos años. No es que él no quisiera tener una segunda cita, es que perdía los nervios cada vez que cogía el teléfono para llamarla. Rick dijo. Quería volver a salir con ella, pero era muy tímido en el instituto. Cada vez que iba a coger el teléfono me acobardaba. Pasaron semanas. Había pasado tanto tiempo que Rick se dio cuenta de que había perdido su oportunidad. El paso del tiempo. Finalmente dije. No puedo llamarla ahora. Ha pasado demasiado tiempo desde aquella cita y se va a enfadar conmigo por no llamarla. Así que desistí, recuerda. En aquel momento parecía que su incipiente romance no estaba destinado a producirse. Pero 33 años más tarde, después de esa importantísima segunda cita, el amor empezó a florecer. La elegida. Sabía que quería casarme con Karen, admite Rick. Fue entonces cuando decidió preparar una pedida de mano espectacular. Llevé a Karen a la joyería bajo el pretexto de mirar a lajas. Mientras Karen se probaba algunas joyas, la dependienta le entregó a Rick un anillo. ¿Qué hizo entonces? La gran pregunta. En otro ejemplo más del carácter dulce de Iward, consiguió que una dependienta le pidiera a Karen, que estaba ocupada probándose mercancía, que se probara un anillo. Me dijo. Toma, ¿por qué no le echas un vistazo a este? Se lo puse en el dedo a Karen y le dije. ¿Quieres casarte conmigo? Dijo que sí. Karen miró el anillo y dijo que, en cuanto lo vio, supo que iba en serio. Dijo que sí y se quedó maravillada con la brillante muestra de amor que llevaba en el dedo. Nunca había imaginado volver a casarse tras el fracaso de su primer matrimonio. Pero tampoco se imaginaba que Rick volvería a acercarse a ella después de 33 años y se lo pediría en su segunda cita. Media naranja. Karen dijo. Rick es una persona increíble. Es un caballero. Lo mejor de todo es que es mi mejor amigo. Simplemente es todo lo que estaba buscando y algunas de las cosas que ni siquiera sabía que estaba buscando. Y, como explicó Rick, el sentimiento era mutuo. Karen devolvió el amor a mi vida y me hizo sentir completa de nuevo. No creo que realmente supiera lo que significaba tu otra mitad hasta ahora. Más sorpresas. Pero justo cuando pensabas que la historia no podía mejorar, los medios de comunicación se enteraron de la historia. Rick llevó a Karen a Nueva York para lo que ella pensó que era comprar un vestido de novia. Pero no sabía que Rick tenía otra sorpresa increíble para su futura esposa. Hacer un espectáculo. Acompañando a su futura esposa a una limusina, el caballero caballero le entregó a Karen unidad. En él había un video cargado de nada menos que la presentadora de programas de entrevistas estadounidense Rachel Ray. Rachel Ray hizo un anuncio para el que Karen no estaba preparada. Después de expresar su felicidad por la pareja, Ray se ofreció a organizar la boda en su propio programa al día siguiente. ¿Qué está sucediendo? Para cualquiera que haya planeado una boda, sabe muy bien que es un esfuerzo monumental. ¿Te imaginas tener que hacer todo eso en tan solo 24 horas? Claramente, Karen y Rick tenían mucho en lo que pensar. Licencias de matrimonio, encontrar el vestido perfecto y otras actividades que normalmente tardan meses en planificar. Para Karen, las sorpresas siguieron llegando. Su madre y su futura suegra estaban en Kleinfeld para la prueba del vestido, pero esto no era todo, dama de honor. Karen no podría casarse sin su mejor amiga a su lado. Pero para su sorpresa, Dory Perdy ya estaba en Kleinfeld. Resulta que muchas personas sabían sobre la boda sorpresa, pero lograron mantenerlo en secreto para Karen. Gracias a Rachel Ray, la mayor parte del trabajo duro ya se había realizado. El gran día, con familiares y amigos cercanos rodeándolos, la pareja tuvo su ceremonia en el estudio de televisión del Rachel Ray Show. Se intercambiaron emotivos votos frente a la audiencia en el día más romántico del año el día de San Valentín. Sorprendentemente, este no fue el final de las sorpresas para Karen. Luna de miel. El espectáculo había organizado una luna de miel de lujo para los recién casados. Tan pronto como terminó la ceremonia, la pareja viajó a México, donde fueron recibidos por una playa privada, un campo de golf y servicio a la habitación las 24 horas. Comenzando algo nuevo. Para estos dos tortolitos, parecía que el universo conspiró con ellos para que pudieran lograr el amor en su forma más pura, y Lynch admitió entre lágrimas a Rachel en el programa. Ni en sus sueños más locos imaginó que encontraría un amor tan bueno como el que ahora tiene con Ray. No esperábamos encontrar esto a los 50, especialmente cuando era alguien a quien conocías de toda la vida. Para proteger la privacidad de las personas retratadas, se han cambiado algunos nombres, ubicaciones y características de identificación que son producto de la imaginación del autor. Cualquier parecido con eventos, lugares o personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. ¿Sabías que? El canal que te enseña y te informa a través de historias. Suscríbete, comparte y comenta y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video.